En el marco de la campaña Únete Día Naranja por la eliminación de la violencia contra las mujeres, el Instituto Electoral de la Ciudad de México conmemora la participación política de las mujeres en México. El pasado 17 de octubre celebramos el 66º aniversario del derecho de la mujer a emitir su sufragio. Una reforma constitucional permitió en aquel momento que las mujeres tuvieran una participación activa en el ámbito político. Ya son 66 años de esta reforma sin duda fundamental y en la cual podemos hacer un recuento rápidamente de lo que ha transcurrido en este periodo. En principio, las mujeres hoy día tienen una vida muy importantemente activa en los diversos ámbitos políticos y en nuestra ciudad, particularmente un desarrollo que me parece de destacar. A partir de 2017, con el inicio en vigor de la constitución política de nuestra ciudad, las mujeres cobraron sin duda una importancia trascendental en la integración de nuestro Congreso de la Ciudad. 33 mujeres integran el Congreso de la Ciudad al igual que 33 hombres, conformando un cuerpo colegiado de 66 diputadas y diputados que son hoy día quienes tienen su obligación de legislar en todo el ámbito de nuestra gran ciudad. Hay otros avances sin duda importantes. El que las mujeres, a partir del decreto recientemente emitido por el Congreso de la Unión, tengan la posibilidad de integrar paritariamente cualquier órgano en los tres niveles de gobierno. El denominado decreto de paridad en todo hará realidad ese gran postulado constitucional de igualdad sustantiva y justamente en ello las instituciones tenemos que trabajar para que no solamente el derecho de participar de manera igualitaria sea un contenido de nuestras disposiciones constitucionales y normativas. Tenemos que hacerlo realidad. Tenemos para ello que en nuestras organizaciones y en nuestra sociedad la igualdad sustantiva sea algo cotidiano y no una acción afirmativa o bien un decreto de ley. En la Ciudad de México hoy día y en esta institución electoral tenemos no solamente la obligación de velar porque se cumplan las disposiciones en el sentido de una integración paritaria, sino la obligación de promover los liderazgos femeninos que permitan alentar a quienes hoy a temprana edad inician sus actividades políticas a que sean un referente mañana y con base en él las niñas puedan acceder a los cargos de poder y tener un gran desempeño en los mismos. Sin duda que hoy día todavía en la parte de nuestras actividades cotidianas las mujeres se enfrentan una serie de discriminaciones que van desde la atención de algunas actividades en la casa o algunas otras acciones en el desarrollo de lo común. Ahí también tenemos que trabajar y sin duda todas y todos tenemos esa obligación de continuar en este desarrollo del principio constitucional y que más que principio constitucional es un principio a través del cual todas y todos tenemos los mismos derechos y tenemos la posibilidad de ejercerlos. Yo invito a todos los hombres, a todas las mujeres a que sigamos sumando esfuerzos, a que alcancemos como un principio fundamental de la vida el de la igualdad sustantiva, el de una igualdad en el ejercicio de nuestras actividades comunes, cotidianas y más aún en el ejercicio de las acciones políticas para tener con toda oportunidad la voz de la mujer de manera igualitaria que la del hombre en todos los cargos públicos y en todas las actividades de nuestra ciudad. ¿Qué obstáculos han existido para el pleno ejercicio del derecho al voto de las mujeres mexicanas? Bueno, los avances se centran principalmente en el predominio de lo masculino en lo público. Este asunto en donde los roles de género, los roles y estereotipos de género traspasan la esfera privada e incluso esa esfera privada impacta en el desarrollo público. ¿Cómo podemos encontrar algunos? ¿Cuáles son los que me parece son más relevantes? Bueno, pues en primera instancia lo primero es, estamos hablando de cargos de elección popular, entonces a veces el primer obstáculo viene de los partidos políticos. Los partidos políticos que no postulan mujeres, que nos ha costado a través de los años que entiendan la necesidad de que las mujeres también participen en la política, han sido resistentes a presentar candidaturas de mujeres, primero con argumentos como que no hay mujeres, como que las mujeres son las que no quieren participar. Posteriormente en la norma se aplican acciones afirmativas en las que se obliga determinada, bueno primero no se obliga, primero se dice procuren partidos políticos que haya cierta cantidad, porcentaje de mujeres como candidatas, esta procuración nunca llegó, entonces se llega a una norma más ruda en donde se exige que cierto porcentaje sea de diferente sexo, cuando se logra viene un conflicto más. Las ponen entonces en posiciones que seguramente, o que ellos saben que históricamente no han ganado, distritos que saben históricamente que no ganan, entonces cumplo la norma, las pongo como candidatas, ese porcentaje que me requieren, pero sé que no va a llegar, sé que no va a ganar porque las tenemos en distritos que históricamente no gana un partido político. Otro elemento es la simulación y esa la acabamos de ver, el proceso electoral pasado con los mushes, espacios para mujeres, los mushes se consideran en un tema social de género digamos más pendiente al femenino, por una cuestión digamos no masculino, entonces se decide que entra como esa cuota, hombres se hacen pasar por mushes. Esta simulación también cuesta mucho trabajo, es una resistencia más de los partidos políticos y que bueno en el caso concreto las autoridades electorales supieron cómo actuar y cómo detenerlo, pero finalmente es un obstáculo más que ellos mandan. Otra es también esta falta de preparación que desde los partidos políticos se tiene para las mujeres, no se les dan los cursos, no se les da el empoderamiento, algo que llama mucho mi atención de repente es ver en qué gastan el dinero que está destinado para el empoderamiento de las mujeres, lo gastan en cuestiones estereotipadas, a veces en desayunos del 10 de mayo, a veces en florecitas, a veces hasta en gasolina por transportes, entonces este también es un impedimento que se ha generado desde los partidos políticos. Se han ido sensibilizando poco a poco, mucho a fuerza de norma, mucho también debo decir con voluntad, pero algo que es importante saber y por qué esto se sigue dando es porque un espacio que ocupa una mujer es un espacio menos para un varón y esto nunca lo van a quitar de su cabeza porque además es real, pero se tiene que ir avanzando en ese tema. Otro de los obstáculos es definitivamente la violencia política contra las mujeres, esta violencia que va desde intimidaciones, amenazas, golpes y ha llegado al feminicidio, esta violencia que además de manera triste ha incrementado en función de que las mujeres han ocupado cargos de elección popular y que hacemos menos porque yo he oído frases muy fuertes, muy agresivas como pues si están en la política ya saben a qué van, para qué entran a la política si saben que es ruda, cuando la verdad es que la política no tendría por qué ser ruda, hay que quitar esa visión patriarcal, más bien diría violenta de lo que debe ser la vida pública porque definitivamente lo que logran es que a quien ven vulnerable la agreden de una manera más significativa. Hemos tenido casos graves en el país que han llegado a feminicidios y en todos lados definitivamente violencia política o violencia contra las mujeres que están en la política que puede resultar muy sutil y que a veces o en la mayoría de los casos es muy difícil de detectar, lo que hace que las mujeres que ya la padecieron y las que han escuchado que se padece pues tengan cierta resistencia a seguir participando en las cuestiones públicas. Esta falta, y bueno, hablaba al principio de que todo esto se genera a partir de una cuestión en la que lo masculino predomina en lo público, me lleva a un tercer elemento, a una tercera causa que veo la distribución equivocada, la distribución estereotipada de los roles de género en lo privado. Entonces, no hay paternidad responsable por parte de los varones porque quienes crían son las mujeres, los cuidados de la casa, de los enfermos, de los hijos, de todos, los hacen siempre las mujeres y cuando por fin logran librar esa tarea estereotipada y de rol de género es cuando pueden, en su caso, ser candidatas y esto puede llegar a pasar ya edades, pues no sé, los 40, los 50 años y entonces viene el otro tema, ¿no? No tienen experiencia, no saben a lo que van y empiezan cuestionamientos que nunca les han hecho a los varones como ¿y si sabe a lo que va? ¿y si está preparada? Ese es otro tema que me parece abona y esta situación patriarcal al interior de los hogares también genera que muchas mujeres para ser candidatas tengan que pedirle permiso a su esposo y al saber el esposo que se trata además de una distribución de trabajo, pues es complicado que lo logren entonces, problemas que veo muy graves pero que yo les veo como solución veo dos soluciones, una por supuesto el compromiso de los varones a partir de las nuevas masculinidades y la otra necesariamente el empoderamiento de las mujeres que nos creamos que somos, como somos la mitad, merecemos esa representación en el ámbito público veo esas dos soluciones y como responsables de todo ello a la sociedad en conjunto pero sobre todo a las autoridades electorales a partir de la norma a los legisladores haciendo normas que nos hagan equitativos y a los partidos políticos asumiendo la responsabilidad de que, al menos de manera mayoritaria es a través de ellos a los que se llega a los cargos de elección popular ¿Cuáles son los retos para las mujeres en materia de participación política? Durante el proceso electoral 2017-2018 tuvimos ya un gran avance de ahí que para mí resulta ser un proceso histórico puesto que en la Ciudad de México tuvimos, por lo que hace al Congreso de la Unión 16 mujeres que llegaron al cargo de diputada a través de mayoría relativa sin embargo 17 de ellas aún llegaron por el principio de representación proporcional a través de las acciones afirmativas tuvimos en relación a la elección de alcaldías cuatro mujeres que ya fueron electas a través del principio de mayoría bueno, no mayoría relativa sino directamente a través del voto recibido por las y los ciudadanos eso nos hace ver que hay una aceptación en cuanto a las candidaturas de las mujeres ya de manera muy clara uno de los principales retos en este punto que yo quisiera platicar es esta cultura que tenemos que trabajar hombres y mujeres, ciudadanas y ciudadanos para poder aceptar a una mujer en candidaturas de mayoría relativa o de votación directa que se encuentren en igualdad de condiciones frente a una sociedad y me refiero a esto en cuanto a la educación cívica y a la cultura que tenemos de aceptación a la capacidad y a la fuerza que tienen las mujeres para la toma de decisiones y resoluciones efectivas en el cargo al que estén dirigidas otro punto muy importante es ver que a través del modelo interamericano que fue aceptado en 2016 también en esta parte de violencia política respecto a las mujeres la Comisión Interamericana ha aceptado que existe un aumento y discriminación respecto a las mujeres en esta parte de violencia yo no digo que no existiera simple y sencillamente no estaba evidenciado y hoy en día, como te decía, hay un mayor número de mujeres accediendo a los cargos de elección popular y esto ha provocado que la violencia política en razón de género específicamente contra las mujeres tenga una pauta encrechendo es decir, mientras más mujeres accedamos a los cargos de elección popular existe una violencia más acervada respecto de estas mujeres que están accediendo a los cargos de toma de decisiones y es no solamente más evidente, sino es más acervada entonces otro de los retos que tenemos justamente para las mujeres en los cargos dentro de la política pública es justamente no nada más contener o tratar la violencia que se está presentando sino hay que erradicarla y volvemos al punto anterior mucho también depende de la cultura cívica y de esta forma en la que hemos venido siendo educados a través de distintas etapas históricas en México otro punto muy importante me parece que tendría que ser esta sensibilización que como instituto electoral tenemos que tener con el trabajo de los partidos políticos los partidos políticos, si bien ya la norma prevé que haya un porcentaje determinado para el uso o para tratar de que exista un mayor número de capacitación respecto de liderazgo a las mujeres me parece que la figura o las acciones que se están llevando a cabo para el uso de estos recursos no necesariamente es el correcto pero ahí hay un trabajo que tendrían que hacer los partidos políticos por un lado y por otro lado el instituto electoral nacional respecto de la fiscalización que hace de ese recurso en particular ¿por qué hablo en particular? porque si bien este recurso está etiquetado para la capacitación de liderazgo de las mujeres en los partidos políticos me parece que las acciones que se llevan a cabo con el uso de este recurso no son específicamente para incentivar uno, la participación de las mujeres dos, para tener una mayor capacitación dentro de los institutos políticos o de las fuerzas políticas por parte de las mujeres y tres, en lo que se usa realmente este recurso por último, la parte que toca a la autoridad electoral pues corresponde a fiscalizar precisamente que ese recurso sea utilizado para acciones efectivas en uso de las capacitaciones o fortalezas en los liderazgos de las mujeres creo que dentro de la violencia política en razón de género nos falta tocar un punto muy importante es una vez que las mujeres han accedido a los cargos es decir, han ganado por la votación recibida o han sido electas a través de los diversos sistemas sistemas electorales que tenemos en el cargo para el cual fueron propuestas es importante que exista un acompañamiento por parte uno de los institutos políticos dos, de quienes las propusieron para el acceso directo al cargo no solamente es que ya hayan sido electas sino ahora hay que desempeñar ese cargo para el cual ellas fueron electas y en muchas ocasiones a diferentes niveles dentro de nuestra estructura de Estado es decir, regidoras, concejalas presidentas municipales diputadas que otro tipo algún cargo dentro de los sistemas normativos tradicionales para los cuales fueron electas ellas desconocen el proceso que se lleva en el mismo puesto que fueron puestas por alguna cuota del instituto político y esta falta de capacitación de la que hablaba hace un momento entonces me parece que el instituto político debe tener la responsabilidad de acompañar a la candidata en este caso ya a la funcionaria que ha sido electa para que arranquen en el inicio de sus funciones y sea en verdad una verdadera representación de las mujeres no solamente de manera física o en el papel sino de manera activa todas y cada una de nosotras estamos preparadas y listas para llevar a cabo y efectuar el cargo y realizar el cargo en el mayor en la mayor de las competencias tenemos las mismas capacidades y las mismas oportunidades que los hombres lo único que necesitamos es bueno pues que se abra esa puerta de capacitación para que nosotras podamos operar de manera correcta en las funciones en las que se nos encarguen creo que los mayores de los retos está en lo que podamos hacer de manera directa con la sociedad para cambiar este paradigma ¿por qué es eso? un paradigma hay que tener un cambio radical en la cultura en la mentalidad para poder eliminar todos estos estereotipos que se han formado a lo largo de una historia respecto de que las mujeres tenemos ciertos puntos débiles para poder llevar a cabo o para poder trabajar dentro de las funciones públicas de manera directa en la toma de decisiones me parece que si hablamos de los retos que esperamos para otros 66 años como poder haber ejercitado nuestros derechos políticos electorales en plenitud me parece que esos serían los esenciales de verdad ser electas desde una representación directa o desde una elección directa y que la ciudadanía esté consciente de que todas las mujeres tenemos exactamente la misma capacidad para esa toma de decisiones creo que ese es el mayor de los retos que es eso ここ muchas gracias entre